hola pues bien es hora de la comida acabamos de llegar del trabajo y por la verdad no tenía como demasiadas ganas de preparar algo muy elaborado para comer así que pues cheque a ver si tenía papas y oh sorpresa si tenía hace aproximadamente unos cinco días atrás preparé unas papas que nos encantaron y pues decidí este hacer otra vez las mismas papas pero pues dije les voy a grabar para que ustedes vean la receta pues por ahí ya tengo las papas picadas por aquí también tengo otros ingredientes y también más cosas picadas pero el ingrediente estrella pues son las hojas de brócoli que de igual manera ustedes van a poder sustituir con lo que ustedes gusten ya sean selgas o espinacas así que vamos a cortar unas hojas para preparar esta comida de hoy así que acompáñenme porque vean como ya está el huerto de que empieza a ser demasiado frío los chineles habaneros aún hay uno que otro pero pues en sí las matas ya se secaron ya que ha habido heladas en las mañanas amanece todo congelado así que vamos a ver cómo están vean estas matas ya se fueron de igual manera estas de aquí vean era un hay chile habanero pero pues estas plantas como que sí resisten bien lo que es el el frío se ven bien me voy a llevar aproximadamente que serán unas cuatro hojas cinco mejor que sobre ni no que falte pues bien ya las tenemos listas solamente las voy a lavar y a picar y continuamos con el vídeo en una cazuela a fuego medio alto vamos a agregar lo que es aceite como las vamos a freír pues si necesitan bastante aceite aproximadamente unas seis cucharadas las papas ya picadas vamos a agregar sal al gusto no demasiado siempre es mejor que haga falta que se nos pase de sal se siguen cocinando las papas ayer les grabé el vídeo de las borditas de lechera y traía lo que era un curita en mi dedo no sé si se alcanza a ver ahí vean y me lo hice ya que me puse ayer a poner las luces en mi patio y la luz que juega en el medio ahí en el fence le iba a poner lo que era un clavo y ¡zas! es que me doy el martillazo con tu clavo se ven muy bonitas en la noche cuando las enciendo iluminan muy bonito pues ahí tengo lo que es mi asador esta de aquí es una fogata de leña y pues aquí está lo que es mi estufa vean pues ya se están empezando a dorar nuestras papas no les voy a dar ingredientes exactos de las cantidades que estoy utilizando porque todo es al gusto bien moví las papas para una orilla para dejar espacio aquí ya que voy a agregar chile serrano picado y cebolla picada para que se vayan sofriendo ahora voy a agregar el jamón y voy a dejar que también se sofría un poco mezclamos mezclamos voy a volver a hacer para un lado las papas y voy a proceder a agregar las hojas de brócoli las hojas de brócoli nada más que a estas voy a rociarles un poquito de pimienta molida pero un poco no demasiado mezclamos y mezclamos ahora vamos a agregar huevo batido y vamos a esperar a que se fría ya estoy calentando las tortillas ya estoy calentando las tortillas ahora lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer es que voy a mezclar pues ya estuvieron las papas así que vamos a servir no pues bien ya está servido para comer estas ricas papas se me hacen súper sencillas de preparar además que son bien prácticas es algo rápido sencillo y rico así que qué más se puede pedir cuando tienes algo de hambre y no quieres hacer algo muy elaborado esto es bien práctico se me hace bien para desayunar aunque yo lo estoy haciendo para comer pero pues como mencioné cuando no tienes ganas de cocinar esto sin duda alguna te quita el hambre y pues está sumamente sencillo de preparar pues bien espero y les haya gustado esta receta nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós